Estamos a punto de iniciar el programa, ya saben, con muchísimas cuestiones que podemos analizar. Es un programa para usted y hecho por usted, porque aquí le damos agrado a usted. Usted pida qué quiere ver y con mucho gusto se lo tenemos. Tenemos moda, tenemos religión, tenemos cuestiones jurídicas, tenemos chefs, tenemos de todo. Véanos, por favor.